¡¡¡Bitaboo!! 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 Tengo una compras Tengo una, tengo una No sé, ¡tengo una! ¡¡¡Bitaboo!! ¡Que película de la noche! ¡Susito! Lo hace ¡Machata, apu! ¡Para la cámara! ¡Para la cámara! ¡Esta Susi! ¡Que es ya Susi! ¡Con Susito! ¡Bosaremos! ¡Susii! ¡Susiii! ¡Susiii! Pero... La chanta hay yo más Va a estar con el fuego A poner un sus... A ver, va a estar con el cofer A la casa de la casa Uuu la música de arriba Jajajaja Se ve los pesados Se ve los pesados Oye esta video la banquilla Eh hay un video Empieza a regalar la entrevista ¡Hey we show up! Empieza a regalar la entrevista Bien, ¿qué opinas? Acuye este video de este video largo ¿Qué es? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, no, 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 no Entraíte ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Jajajaja Baja del manzano, bueno Chau Chau, 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 Chau ¿Cuándo usted pertenece a este grupo? ¿Cuándo está buscando? Es Mota Él es Mota Mota es un personaje Año Año de historia Cacha Tu reflejo Tiene reflejo de caminante Caballo caballo Tiene reflejo felino Tiene reflejo de caminante en dos Tus ojos color de mostaza No, 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 no Mota ¿Este no, ni un look de Mota? ¿Eh? ¿Todo sentado? ¿Todo sentado? ¿Todo sentado ahí en la cara? No, no, no Es muy regalona No, Mota Mota ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pariente? Los setes irlandes ¡Vaya los anuelos! ¡Párate, bruno! ¿Ya? ¿Para? No voy a rezar ¿Ya? ¿Y son todos nomás después de esta cuestión se grita? ¿Está ahí? Ahí está Y ahí yo me subo arriba Con cara de posero ¡No! ¡Nixtg! 丈夫 ¡ Academy! ¡No�� la cuchilla de 안녕하세요! Vamos a hacer mierda Lo voy a hacer mierda ¡Ja! No! Ya, uno Sumlo Levanto Su pincín Pipi No, no me gusta No, no me gusta Me gusta Mota 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 No, no, no Mota Hacen una pregunta Mota Mota Reclama No, perro, andate Andate, perro Anagotate Anagotate A, perro A, perro A, perro A, perro A, perro Do roku Y American A, perro Claro El perro creció Bueno Jajaja Hadon dos patos el perro Comiférica своей La otra cosa de los caminos Te lo dirás mía Es un casino dentro Aquí tengo que hacer grande Acarremos el tubeto Nunca lo ha podido No hay quien va a agachar primero El elemento sorpresa Tapan a un weón que flotaban así Y... ¿Quién va a saber quién fue? Así va ... 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